Visite las supertiendas olímpica o pida un domicilio a través de la app olímpica o su página www.olímpica.com. Usted también podrá hacer su aporte para recargar la educación. ¡Vamos pa'lante! ¡Atención! El inglés es la clave global para oportunidades empresariales y personales. ¿Están su empresa y sus empleados preparados? ¡Ahora lo podrá saber gratis! Recibirá un reporte diagnóstico y un plan personalizado para mejorar de forma fácil y rápida el nivel de inglés de su empresa. Todo sin costo, como Oye, gratis. Con la supervisión de la prestigiosa American School of English de Estados Unidos. Cupos limitados. Reserve ya al 316-151-9000. O visítenos en eliteentretenimiento.com. Este año, los 14 cañonazos del disco del año suenan así. Llevo una pena en el al... Discos fuentes y codiscos unidos por primera vez. El compo de las estrellas. En silencio siempre te amaré. Rodolfo Aicardi. Tú me mandaste a decir. En un papu. Juan Carlos Coronel. Mi papá conquista. Los embajadores vallenato. ¿Qué te perdón? Unidades limitadas en vinilo. Cómpralo en los 14 cañonazos del discodel año punto com. ¿Estás buscando un libro? La W te invita a la librería online más grande de Latinoamérica. ¿Ya sabes qué regalar en esta Navidad? Un libro es el regalo perfecto. Entra a buscalibre.com.co y encuentra más de 5 millones de libros con descuentos increíbles. Hay miles de libros con envío en 24 horas. Y los recibes en la puerta de tu casa. Novedades, packs, importados y muchas alternativas más. Entra a buscalibre.com.co y encuentra el libro ideal para esta Navidad. Se vale gritarle a la pantalla, seguir cada jugada y llorar hasta el último segundo. Tu pasión lo vale todo. Disfruta las fases finales de la Liga Profesional de Fútbol, especiales, programas y variedad de contenidos deportivos. Vívelos por WinSports Online. Este año, los 14 cañonazos del Disco del Año suenan así. Los caminos de la vida. Discos fuentes y codiscos unidos por primera vez. Loe Arroyo. Qué bonita fue esta noche. Aniceto Molina. Para Liki, para la cama, caraca, mariluqui, marilere. Pastor López. Unidades limitadas en vinilo. Cómpralo en los 14 cañonazos del Disco del Año punto com. Se vale chicanear que tu equipo está entre los ocho. Se vale ver cada detalle, la previa, la transmisión, el post y las reacciones de todos y cada uno de los partidos. Tu pasión lo vale todo. Vive los cuadrangulares semifinales en vivo. WinSports Online. Las expresiones artesanales de todas las latitudes de Colombia serán exaltadas en la versión 33 de Expo Artesanías. A partir del 7 y hasta el 20 de diciembre, W Radio y Corferias te invitan a disfrutar de la feria que promueve y enaltece la labor de los artesanos y las tradiciones culturales de Colombia y el mundo. Expo Artesanías reunirá a más de 800 expositores, representantes de los 32 departamentos y todas las etnias del país. Para ampliar información, visite Expo Artesanías punto com. Este año, los 14 cañonazos del Disco del Año suenan así. Discos fuentes y codiscos unidos por primera vez. Abro Sound. Grupo Nietzsche. Estoy pensando. Los Corraleros de Majahual. Cuando llegan las horas de la... Grupo Bananas. Una mirada, tú, una mirada. Unidades limitadas en vinilo. Cómpralo en los 14 cañonazos del Disco del Año punto com. Se vale chicanear que tu equipo está entre los ocho. Se vale ver cada detalle. La previa, la transmisión, el post y las reacciones de todos y cada uno de los partidos. Tu pasión lo vale todo. Vive los cuadrangulares semifinales en vivo. Wynn Sports Online. En la tarde, mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa. W Radio. Siempre cerca. Muy cerca de usted. Se vale chicanear que tu equipo está entre los ocho. Se vale ver cada detalle. La previa, la transmisión, el post y las reacciones de todos y cada uno de los partidos. Tu pasión lo vale todo. Vive los cuadrangulares semifinales en vivo. Wynn Sports Online. Las empresas que impulsan desde el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y el centro del país, los anhelos de los colombianos son Orgullo Colombia. W 20 años presenta la plataforma que cuenta y enaltece la historia de nuestro tejido empresarial y que lo movilizará una vez más a seguir contribuyendo a resolver las necesidades de nuestra gente. Acompañe esta iniciativa a través de todas las frecuencias y canales digitales de W Radio. El mejor regalo es que crezcan la generación para la vida y la paz también en esta Navidad. Dar amor y alegría a 42.000 niños, niñas y adolescentes del ICBF si es posible en esta Navidad y está en tus manos. Para donar un regalo, llévalo a cualquiera de los sitios de recolección en todo el país. Para más información y puntos de entrega, consulta nuestra página www.icbf.gov.co. Colombia, potencia de la vida.